Muy buenas melancicos, bienvenidos a otro vídeo reacción Vamos ya por el tercer vídeo reacción de Just Us 2025 Contando con el primero y con el segundo tendríamos 11 canciones confirmadas Y hoy por lo que veo tenemos 3 canciones nuevas Por lo tanto eso significaría que tendríamos 14 Bueno, 13 si no contamos la extra de Pokerface Antes de poder ver estas canciones con vosotros Y opinar, ya ver que tal está Voy a dar las gracias a todas aquellas personitas que se han acordado de mi Y me han avisado tanto por Twitter y por Instagram Por Twitter o X, vale, según queréis llamarlo Tenemos a dos personitas que se han acordado de mi Que son LoboJack y JuaniLoku, muchas gracias chicos Y por Instagram tenemos a Así que muchas gracias chicos Y ahora sí o sí vamos a proceder a reaccionar las canciones Como siempre no he escuchado las canciones No he visto nada de la coreografía Lo que sí he visto, porque es casi imposible no verlo Es la forma del coach, vale, o como va vestido el coach He visto que uno parecía algo de temática marina No estoy segura Tenemos algo que parece Un rollo boge, vale, con drag queen Parece, vale Y el otro ni me fijo, la verdad Así que nada chicos, vamos a reaccionar A ver que nos parece estar dando esta semana La canción no la conozco, vale Bueno, normalita, normalita Bueno, como os he dicho La canción no la conozco de nada La artista tampoco, vale A lo mejor no sé si otra canción de esta misma artista La he escuchado previamente No lo sé Pero esta canción en concreto No sé cuál es Esta era la que os decía Que tenía así como temática acuática La coreografía no está mal Tiene así como toques clásicos De pasos así como de ballet Muy plan a lo rollo A mi punto de vista a Black Swan Pero muy con street jazz Entonces no está mal La coreografía no me disgusta Creo que encaja bastante bien Con el tipo de canción que es Creo que lo que no me termina de convencer Es un poco el diseño del coach Y el background O sea, no me gusta mucho el diseño del coach El fondo así marín No sé No, el conjunto no me termina de gustar No sé si es también porque no conozco la canción Pero bueno, entre que la canción no me suene nada Tampoco me transmite mucho Es una canción bastante tranquilita Y entre el diseño del coach y tal No me termina de convencer Lo que más me gusta de este mapa Sería la coreografía Y poco más que decir La verdad No empezamos bien Esta tanda de tráiler ¿Ok? Vamos, siguiente Oh Ok Ok, hemos pasado del extremo de No me suena de nada, esta canción me entusiasma A ver un mapa que realmente me mola Me llama mucho la atención El tema de ver como Just Dance se está utilizando El... Just Dance Revolution Para su mapa, ¿no? Como escenario de su mapa Es... Básicamente el background es un centro de Máquinas de recreativa Donde está todo lleno de juegos para jugar Y evidentemente En un sitio de estos no puede faltar Un sitio de carreras de motos De coches No puede faltar el simulador también de... De tiro Y evidentemente simulador de baile Jamás podría faltar, ¿no? La canción me gusta mucho Creo... Vamos a volver a ver la coreo, ¿vale? Porque me he hecho muchas ilusiones Y he estado mirando todo Y no me he fijado mucho en la coreo Con estilo Dí que sí, señor Esos pasos son cansados, ¿eh? Nos andan moviendo las piernas Este... Este... Ese... Bueno, pues yo creo que podemos estar En una dificultad ya difícil De canción Esto no lo catalogaría yo como normal Yo creo que esto ya sería como un nivel difícil El anterior estaría entre Un normal y un difícil también, ¿vale? Porque tiene ahí ciertos pasos que... Aunque la canción sea más lenta Un ritmo más calmado También tiene su complejidad, ¿eh? Me gusta mucho el diseño del coach Los pasos me molan La canción me encanta Así que, bueno Creo que es un buen mapa Es un buen mapa, la verdad ¡Oh! No me he fijado La medalla sale en panda Claro que sí Panda forever Por cierto Necesito saber si sois Team panda O no No sé Que si estáis viendo este... Este vídeo Dejarme en comentarios Team panda O Team reno ¿Vale? O otro personaje Animal, ¿vale? Me podéis poner Team O otro animal Que salgan yastas Venga, vamos con la siguiente Este mapa ha estado muy bien Lo dicho, ¿eh? Este mapa va a cansar Parece que no Pero este mapa va a cansar Siguiente Vale, tengo sentimientos encontrados con este mapa Primero, la canción me flipa El diseño del coach me flipa Lo único que no me termina de convencer Es que no estén tan animados Como el resto del coach ¿Vale? Sino que realmente están Es la persona tal cual grabada Con un par de filtros modificados Y ya está Es decir, que se le vea excesivamente realista ¿No? El de Todrick, por ejemplo No me disgustaba tanto Por el tema de que Creo porque se le vea natural Es decir, era su cara Sin modificar Bueno, modificada un poquillo Porque me refiero a que se le vea No como aquí Que se le vea a la persona Bueno, a todos se les vea amarillos Sino que se le vea su color de piel Y luego, pues, el traje era en plan Sí que a lo mejor estaba como más animado ¿No? Pero aquí el problema que me estoy encontrando Es que es grabado tal cual el coach Pero le han puesto como este filtro amarillo Para mí que no le favorece en absoluto Y luego están los backdancers Que tiene dos por delante En este caso, ¿no? Porque empiezan Que están detrás Y se van moviendo Hasta que se les pone Otros dos detrás Y estos están delante Problema Que me he encontrado Nada más ver el trailer ¿Vale? O sea, imaginaos esto Si estoy jugando O sea, si me pasa esto Con un trailer de 30 segundos Imaginaos jugando No me he centrado En ningún momento En ver el coach principal Se me ha ido la vista Por todos lados Y he sido incapaz De concentrarme En el coach principal Creo que esto es un problema Porque si tú tienes que invitar Al coach principal No metas cosas Joder, con el pelo del gato No me metas cosas Que me des bien la mirada A otros puntos Aquí, por ejemplo Cuando estaba mirando más A los coach de los laterales Que a la principal Y creo que es porque Lo de los laterales Los backdancers Son con un diseño más simple Por lo tanto La del centro Me ha llamado menos la atención No sé si será por eso O qué Pero se me ha desviado La mirada totalmente Por lo tanto Me quedo como diciendo No me estoy dando No me estoy enterando De nada O sea No me estoy enterando De nada Cosa que es una pena Porque es muy buena canción Y creo que el diseño Del coach Es muy bonito Pero creo que Si lo hubieran animado más Al estilo Just Dance Hubiese quedado Muchísimo Muchísimo mejor Igualmente Vamos a darle Un segundo vistazo Es que como hacen Cosas diferentes Los backdancers Se me va la vista Y estos cambios De cámara no Muy a favor Estoy muy a favor De que se haga este movimiento De cámara Que vaya de izquierda Y luego vuelva a la derecha Pero no este movimiento No me hagas un zoom No te me acercas al coach Porque le tapa los pies Y aunque ya has visto El movimiento que hace Si eres un Por así decirlo Un bailarín Que no esté tan acostumbrado A jugar a Just Dance Esto Le va a confundir Porque va a decir Vale No he numerizado el paso ¿Qué está haciendo? Porque me estoy perdiendo Entonces Muy fan De que se desplace la cámara Sin ningún problema Incluso puedes hacer Un acercamiento Un alejamiento Pero nunca Meterles los pies Del coach principal Hay algunos Que no pasa absolutamente nada Porque son Muy muy repetitivos Los pasos Por lo tanto No pasa absolutamente nada Pero Aquí si da la sensación De que utiliza más los pies Porque es que ha habido En otros mapas Donde el coach No se le ve completamente Las piernas O porque no las usa O porque realmente Está en un paso Como que solamente Los está moviendo Pero no está haciendo Un movimiento específico Entonces te da igual Pero aquí si que está Haciendo un movimiento específico El pie tiene Su coreografía Por así decirlo Y me lo está tapando Creo que eso también Es lo que me ha chirriado Un poco ¿No? Pero por lo demás Coreografía genial Me gusta mucho La coreografía De esta canción La canción me encanta Creo que el maquillaje Del coach Está genial Lo que es una pena Es que le hayan puesto Este filtro horroroso En los filtros Es que me parece Que el filtro Que le han puesto Este amarillo No le pega nada Ni al coach principal Ni a los backdancers A lo mejor Si a ella No le hubieran puesto Este filtro Y en los backdancers Sí A lo mejor Ella resaltaría más De otra manera Y no me perdería Tanto la vista En ver que está haciendo Cada uno Hasta el final Como los backdancers No hacen 100% El baile que hace El coach principal Se me va la vista A lo mejor Está haciendo algo diferente Y pierdo el foco ¿No? Creo que eso es algo Que todavía Tienen que estudiarlo Un poco los de Just Dance ¿No? Pero por lo demás No está mal El fondo No voy a hablar mucho De ello Porque creo que Ya hay mucha distracción Con los backdancers Como para que encima Me metan Un fondo Trabajado No O sea Se agradece que tenga Algo simple De fondo Porque es que Si no Tu mirada se vuelve Lo que no sabe A dónde mirar No sabe a dónde Enfocarse Así que creo Que Bueno Un punto negativo Por el tema De que Han hecho Los backdancers Muy llamativos También Por lo tanto Por lo menos A mí me pasa Que no me enfoco Me disperso Y me cuesta Ver al coach principal O sea Voy a tener que hacer Un trabajo muy fuerte Para cuando vaya A bailar este mapa Que no se desviera La mirada A otro lado El fondo bien Porque lo he dicho No quiero Distraerme más Aunque luego llega Fijaros A pesar de que aquí Creo que funciona mejor Este fondo Donde están las lucecidas Que este Porque al ser Todo tan claro Y esto es Llamar tanto la atención Se me desvía Más la mirada A los backdancers Pero aquí A ver Tanta iluminación En el fondo Es como que se Como que ya hay Como una Armonía Y Un equilibrio La escena Y ya me puedo Centrar más En el coach Es como No tengo Tanta distracción Porque todo Más o menos Tiene una armonía Pero claro Que pasa Que aquí Al ser el fondo Tan soso Destacan mucho Los backdancers Entonces creo que Funciona muchísimo Más aquí Por lo menos A mi vista No tengo mucha idea De esto Pero por lo menos A mi visualmente Mi vista No le resulta Tan trabajoso Fijarse en el En el coach Aquí Que en el previo Pero me gusta Me gusta mucho La coreo Está muy bien Me llama la atención Que ponga Ballroom version Porque no sé Si va a haber Otra versión De esta canción Por lo tanto Ya estaríamos Casi medio Confirmando Una segunda Alternativa Chicos Aquí no se me va Tanto la vista Va más al centro Yo creo que Solo por las luces Tío No sé Pero está muy guay Está muy guay Está muy guay Como os dije El otro día Si tuviera que hacer Un balance Lo siento Pero pongo En primer lugar A Ase Con la canción De Je Luego la de Vogue De Madonna Y finalmente La canción De I Can't Feel De Mandy Pero no sé No me ha entusiasmado Mucho ese mapa La verdad No me ha llamado Para nada la atención Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Creo Que como dije En el vídeo anterior Creo que a partir de ahora Las canciones Se van a ir rolando De tres en tres ¿Vale? Para ir alargándolo Hasta llegar A la fecha De la salida Del juego Así que nada Chicos Necesito Ya sabéis Que aquí abajo En los comentarios Aparte decirme De qué equipo Sois De qué team Si es team Panda Team Reno Me digáis ¿Cuál ha sido Vuestra canción favorita? Si esperáis Alternativa De alguna de estas Yo creo que la de Vogue va a tener Versión alternativa Que si no No entiendo Por qué me especificas Lo de Ballroom Versión Y nada Decidme ¿Qué opináis O qué os transmite El juego Con estas Nuevas canciones Creo que ya se va animando Un poquito más ¿Vale? O sea Por lo menos la canción De Jay Y la de Vogue Ha dado Un puntito más Para adelante ¿Vale? En comparación Con lo que vimos La semana pasada O al principio Yo creo que ya Va escalando Porque ya se va sumando Pequeños Pequeños éxitos Que al final Entre unos y otros Al final va creciendo Así que Bien Ah bueno Y decidme por favor Si alguno Cancéis la canción De La de Socien I Can't Feel Pues comentadme ¿Vale? Porque no tengo Ni idea Y lo siento ¿Vale? Si que no estoy ofendo a alguien Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Darle un fuerte like Si os ha gustado Compartidlo Por todas las redes sociales Para ayudar a crecer El canal Y nos vamos viendo En los siguientes vídeos Chao ¡Suscríbete!